El star de la belleza Osmel Sousa comentó que tú eres la más bella para él, la máxima, pero que no se te ocurra cambiar el look del cabello. Una mujer tan bella como tú, ¿cómo hace para poder dominar el ego? Grounded me en Small Train en Nicaragua, de 6.5 millones de nicaragüenses. Y oscite poder verte con Venezuela, con México, también con Colombia, Germany, Gaia, Actiwear. Nuestra colección de ropa deportiva incluye top, leggings, shorts, enterizos y medias. Luce como una queen y siéntete amazing con tu cuerpo. ¿Dónde encontrarnos? En pantalla nuestro website y nuestro usuario en Instagram, TikTok y Facebook. Somos una tienda online y realizamos envíos en todos los Estados Unidos. Ahora en Richman Auto Multiservice. Disfruta de un ambiente cómodo de precio justo y excelente servicio para el mantenimiento a nuestro auto. Te ofrecemos productos de alta calidad para pintar tu carro, papel ahumado, instalación de vidrios, limpieza interior y exterior para tu coche y mucho más. Richman Auto Multiservice. Llámanos al 804-933-2456. Y nuestra ubicación aparece en pantalla con nuestra cuenta de Instagram. Richman Auto Multiservice. Tu mejor opción. Mi gente de Nicaragua y el universo, bienvenidos a Decerca con René. Estoy súper feliz y el motivo es porque pueden observar a su máxima representante rumbo al Miss Universo. Miss Universo Nicaragua 2023. Cheney Palacios, ¿cómo estás? Estoy súper bien, contentísima. Estoy recién llegando a Miami y qué mejor manera que me reciban de esta forma y seres latinoamericanos, lo mejor. Es lo bonito y aparte de eso tenemos muchas preguntas para ti, aunque el tiempo premia. La primera es, recientemente el zar de la belleza, Osomel Sousa, comentó que tú eres la más bella para él, la máxima, pero que no se te ocurra cambiar el look del cabello. El cabello. ¿Tienes pensado ir con este look o quieres utilizar de repente otro diferente? Agradecida que un personaje tan reconocido como lo es Osomel pueda decir tan lindas palabras acerca no solo de mi presencia, sino de todos los nicaragüenses, más de 6.5 millones de nicaragüenses que estamos ansiosos por hacer una excelente representación porque no solo soy yo, estamos un equipo detrás trabajando arduamente y puedo decirte que a mí me encanta mi cabello. Me fascina, me siento cómoda, pero puede haber algún factor sorpresa. Ah, factor sorpresa, caramba. Pero lo que no es una sorpresa es que se va a realizar esta gala importante con muchas reinas y yo quiero informarte que ya es soldado, ya no hay entradas, pero todavía pueden donar para fortalecer sonrisas. ¿Tú cómo te sientes al saber que estás contribuyendo para fortalecer aquellas sonrisas de los niños en Estados Unidos y Latinoamérica? Contenta, me siento también que he logrado dar un aporte a través de la plataforma, a través del medio de visibilidad y sobre todo porque ya existe un background en mí en Small Training Nicaragua, entonces volver a apoyarlos y a colaborar con ellos es fantástico y sobre todo que sabemos que vamos a ayudar a los niños que tienen fisura labial y paladar hendido. Eso es lo más bonito, así como también estamos ansiosos de poder verte con Venezuela, con México, también con Colombia, Germany. ¿Con quién has tenido comunicación hasta el momento de las chicas que se presentan en esta gala? Tenemos un grupo en una de las plataformas en donde estamos hablando, nos estamos felicitando cada que Reina está ganando, entonces ya hemos tenido comunicación con todas las que han venido ganando y estoy súper ansiosa de poder conocerlas, abrazarlas, apapacharlas y gozar y disfrutar sobre todo. Una mujer tan bella como tú, ¿cómo hace para poder dominar el ego? Sabiendo que dicen que eres la máxima por Centroamérica a poder ganar y lograr una gran clasificación. Bueno, vengo de una familia que me inculcó excelentes valores y que también me lo han demostrado y todavía me lo siguen recordando. Siempre mantengo mis pies bien puestos sobre la tierra porque para uno llegar al éxito tiene que siempre conservar la verdadera esencia, la esencia de sus raíces, de dónde viene y sin olvidar a dónde también quiere llegar. En Dermatomy luce un rostro de impacto. Peruvian Kettering by Chef Giovanni Moretti. El auténtico sabor del Perú en tu paladar. Ceviche, papas a la huancaina, causa, empanadas peruanas y mucho más. Disponible para todo tipo de eventos. Nuestra información de contacto en pantalla. Tras de la esencia y recientemente la organización Miss Universo notificó que las mujeres pueden participar sin importar la edad. Sabemos que es un mito para las mujeres poder decir la edad. ¿Cómo ves tú los cambios de mujeres casadas, mujeres con hijos, transgéneros, Nepal, también una talla diferente a lo que se es que ha sido también muy cuestionada? ¿Cuáles son tus palabras para ellos en medio de todos los cambios? Me encanta de que estemos trabajando por una sociedad igualitaria, inclusiva, en donde todos podamos cumplir nuestros sueños, nuestras metas. Yo participé con la primera mujer casada y madre de familia en Nicaragua. Entonces también estamos haciendo historia. Quedé agarrada la mano con ella. Entonces de esa forma también estamos haciendo que la sociedad se vaya adaptando a estos nuevos cambios que son necesarios para poder vivir en esa en la que todos podamos sentirnos cómodos y completos. Y para las personas que en estos momentos están diciendo cosas que no son tan constructivas, demostremos que podemos cambiar y también enfoquémonos en la esencia de cada una. Es importante recalcar eso, porque más allá de la belleza exterior está el interior y es la que genera cambios significativos para todos y todas. Cambios significativos como los tuyos, que tienes el don de la palabra, colega, una mujer maravillosa. Ya para despedir las personas que puedan todavía donar, sumar por esta noble causa que es el propósito de tu visita. Perfecto, todas las personas que me están viendo ahorita, primero les mando un beso y un abrazo, espero conocerlos muy pronto. Y también no pierdan la oportunidad de seguir donando y apoyando esta excelente causa para ayudar a miles de niños, a miles de niñas, a miles de personas que están necesitando una cirugía para poder tener una sonrisa maravillosa. Soy René Peña, ha sido un placer poder compartir contigo, tenerla de cerca, me da a entender por qué hay tanto amor, por qué hay tanto apoyo. Y sin duda, para ser una comunicadora social, eres A1, porque tiene el don de la palabra desde tu corazón, salen las palabras y es lo más bonito y por eso conectas con todo el... René Peña, recuerden suscribirse, darle like y nos vemos en una próxima edición Modo Paparaxi. ¡Gracias!